En primer lugar, quiero agradecer a todos el hecho de que hoy, en esta tarde, el área especial para nuestra banda, estéis aquí acompañándonos en este acto. 38 años de historia dan para mucho, y no se nos ha ocurrido de mejor forma que recordar gran parte de este legado que haciéndolo como mejor sabemos, música. Pero quiero deciros que estos 38 años no hubieran sido una realidad sin una persona a la que toda la banda tiene mucho que agradecerle. Sin mencionar nombres, seguro que todos tenéis un nombre en la cabeza, un nombre de una persona que no ha sido todo para nosotros. Fundador, director, compañero, y en algunos casos hasta hecho de padres con sus regalinas para que todos salieran perfectos. Su compromiso por hacer realidad sus sueños nos ha permitido a todos los que hemos estado, están y estarán en la banda, formar parte de él. Un sueño eterno que gracias a él formará parte de la historia de cada uno de nosotros, y por supuesto de la historia de Jerez de los Caballeros y de su Semana Santa. Te conocí cuando apenas solo tenía 15 años, tras tu reincorporación a la banda, y aquí estamos unos años más tarde con muchas horas de ensayo y actuaciones en nuestra espalda. Nada me hace más ilusión que entregar este reconocimiento a la persona que nos ha visto crecer en la banda al mismo tiempo que su banda lo hacía también. En nombre de toda la banda queremos hacerle la entrega de este reconocimiento en el que te nombramos presidente de honor de la banda de los catalinos, banda que fundaste y banda que el día de hoy se nos ha visto crecer. Gracias, Jerez Fosso, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por tu esfuerzo, dedicación y constancia. Y sobre todo, gracias por inculcarnos el sentimiento de lo que significa ser catalino. Solo quien ha estado dentro de esto sabe de lo que hablamos. Ojalá y sigamos muchos años más escuchando antes de cada actuación tu frase. Señores, a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias a la banda, a su directiva y muchas gracias a todos ustedes porque siempre había estado aquí al lado nuestro, dispensando vuestro cariño, vuestra amistad siempre y siempre al lado nuestro. También agradecer, como he dicho, a todos los componentes que han pasado por la banda en todos estos años porque gracias a ellos, a todos los que han ido pasando, toda la activa y todo, pues podemos tener hoy en día esto. Esto que tenemos aquí, para mí ha sido muy grande. Yo creo que para ellos también. Hacer una banda de este tipo es muy complicado. O sea, un cambio que hicimos hace unos años y se ha conseguido aquí en Jerez. Somos la única banda que somos de conecta y tambores, que todas tienen su mérito, pero esto es muy difícil. Muchas gracias a todos ellos y gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.